La exposición se llama Bienes Circular, que es un poco la idea de que todos los arquitectos estamos siempre como moviéndonos en círculo, pero es una idea muy completa. Y en este caso, también, en mi recorrido, trabajé con mi obra, con nuestro objetivo bastante grande de la barca, casi cinco décadas. Voy a hablar de pequeños acertos de las distintas salas, para que tengan una idea del concepto más o menos de nuestro trabajo. La pieza principal aquí, es la instalación allegada del pico, y es una pieza que atiende, de alguna manera, a explicarte a mi manera, cómo la llegada de la cristandad a América, trajo una confusión que debieron decir, sin el ritmo religioso de los indígenas. Entonces, es una idea de que parte de la misma triada de las tres calaveras, es sólo la trinidad cristiana, y en este caso, como una especie de crucifixión, que se convierte en el animal, que está siendo agredida como una especie de sacrificio indígena, que a la vez parte del mismo sacrificio cristiano. Es una especie de San Sebastián, de Jesucristo, es una imagen bizarra, que no es un cristianismo puro, sino una especie de agencia sincretiva, de esta forma que realmente no se consiguieron estas creencias religiosas en América, y pretendieron enular las tradiciones indígenas. Esta sala cumple el tribunal de los años 70, hasta el año 89, más o menos un período que abarca el inicio de mi trabajo, la luz del antropológico. Hay muchas fotografías biográficas incorporadas en los dibujos. Son como detalles de una idea como que ficticia, como si hubiera una especie de cuaderno de antropología, de un antropólogo que toma notas de campo, y este cuaderno ha sido intervenido con la pintura del dantilar o para el rostro del cuerpo de los indígenas. Es una colaboración hipotética entre la fotografía del antropólogo y la pintura indígena. Aquí hay el inicio de mi estilo. Empezó alrededor del año 84. Este es el personaje que es una especie de obra cultural que se mueve en distintos ámbitos. Y es un personaje desnudo y desnudo por cualquier característica física. Si uno tiene ojos, bocas, o nejas, pero es simplemente un ser humano moviéndose en distintos ámbitos. Es realmente muy espacial, es muy simple. En esta sala aquí hay piezas que son relativas a la cultura mexicana. Yo vivo de vivir en México, he vivido durante muchos años. Y vuelvo a recorrer desde México, porque para mí México es una clase de tierra de reproducción. Me interesa mucho la cultura indígena, la cultura viva. Y paso mucho tiempo con ciertas comunidades indígenas, sobre todo en el norte de México y la Sierra Madre. Y aquí están hechos unos temas sobre el papel de la madre, un papel de origen otomístico, de la Sierra de la Puerta, un papel que me gusta mucho. En el norte de México, donde yo hablo un poco de la mitología tradicional. Si pudiera ser el primer jaguar mitológico o el primer elote, la diosa del maíz, la danza de Benadito Iñaki y la pelea de los tigres, es decir, la terreno. Hay unos centros que trabajan en los gráficos, son las mismas máscaras reales que participan de esa ceremonia. Son de mi colección así mismo. Esta sesión de aquí tiene que ver con formatos rectangulares. Yo quise ponerme un poco el pie forzado de trabajar en base a los formatos rectangulares cuadrados de la pintura europea convencional. que todo se ve de una manera cuadrangular, como el famoso cuadro urbano de la cultura del periodo de la cerdita. Y los cuadros nacionales tienen forma de vacías, o de como ganas de preversión, o de esas son totalmente redondas, como él y él. Como podría ser con ese ojo de él. Se habla de origen de la humanidad aquí de Dios. Aquí vemos una vez otro centro, el lugar importante, el objeto que nos damos ahí en México. De la altura de Mayo, Serenio, Cora y Iaquí. Este solo elemento aquí es de Chile. Es un tambor de la cultura mapuche. Me interesa porque tiene toda esa circularidad, esos diseños circulares que no pueden ver la relación perfectamente en este caso. Cómo se divide como gramos el universo entre cuatro puntos cardinales, arriba y abajo, el inframundo y el supramundo. Esta sala aquí tiene que ver con un periodo diferente. Es decir, dejo un poco atrás esas figuraciones que maten siempre y me meto en una pintura totalmente representacional. de corte europeo, pero siempre tomando los temas de la cultura primigenia. En este caso, son temas actuales. Podría ser, por ejemplo, la recreación de un asalto de ir a la somalía a un carguero europeo. Y todo parte de este video, que les recomiendo que lo vean en el canal, como un video que es un hijo, que no es una afición o no es una afición. Hizo una afición en el video como si tuviera que recogí en el momento una sala de un criata al barco. Y yo lo hago a partir de esa linaje para hacer mi pintura. Y hay dos elementos reales, en este caso la cuerda donde preparan al buce y un calibre, que es una más regular. Esas son todas las actividades del mundo y todo. Todas estas sesiones vienen a hablar un poco de la historia. Y la historia como era una obra de la memoria, donde la historia aparte está abierta la memoria, como un único abierta la memoria, el padre negro, que las imágenes pueden ser realistas, pero van a ser dibujos. Hay una intención de ver tiempo, pero no, pero aquí lo traí como una visión de sueño, con la memoria. Las mismas imágenes del territorio está hechas en la nante de la fotografía. Estas son bien que ven con los que participaron con un soldado a la vez a la cola, en los años 85 y 86. Yo estaba en una unidad de tranca en el directo del gobierno. Por eso el título está en portugués. Este cuadro aquí tiene que ver lo que tiene. Las imágenes clásicas del drama de la migración. Los Estados Unidos, en este caso una mujer que ya la contiene, para la sábado, para atrás de Rusia, al otro lado. Y es por estar recibiendo un tema que puede ser una recreación de la iniciación del abrigo, donde apareció un ejército que le está señalando a la vía de una luminosidad. Y aquí en el abrigo se detrae un pequeño y él, con su esposo, cruzando al desierto. En muchos casos van a ver que siempre hay un tema general grande. Todos tienen textos incorporados. Maulito desde el principio estaba aquí. Y siempre hay un elemento que si fuera bien inmenso, le toma todo el plazo. Y pequeños agregados han pedido que te asolven a ser una especie de cristo. O un índice, o un ojo. El tan ocupado del plazo. Esto tiene que reconectuar instrumentos. Esto es una imagen de un volcán y de una erosión. El esclarecimiento de un monumento, de un héroe a la tierra. Esto es una cosa que se ve en común ahora. Así que la situación es con los monumentos y los próceres y el irrespeto a estas formas tradicionales. Aquí hay dos temas que son de naturaleza. Pero son comentarios irónicos como la idea de una persona que baja contra corriente. En este caso una persona que pretende recontar una cascada a contrapelo de la luz. Al igual que aquí, en este caso es la naturaleza venciendo a las máquinas. La naturaleza es la mitología, el mundo mitológico. Es la naturaleza es decir, una especie de nariz cascada que tiene una forma femenina, una realidad femenina dentro de los parques reales que están de ahí en los precipicios. Esta sala tiene que ver con África otra vez. Mi presencia en África. Y el estudio de los clínicos, que son imágenes del cómodo. Todos tienen un programa sobre la actividad geográfica. Pero es que hay un cuadro desde el siglo X. Aquí hay una. Aquí hay otra. Son los famosos inicios, que son firmas de manera de la cultura del pacón. El día en un héroe, el día en un héroe, el día en un héroe, el día en un héroe y el día en un héroe, que es muy bueno, de una imagen para el cielo y, de una imagen para la pintura. Entonces, el ejemplo, de una imagen es la misma pintura, que es la pintura. Entonces, ese ejemplo, es el clí Two de la pintura, el poco pasa a ir a día de mi gente. Esos imágenes, en piñalas para la historia, son objetos que están posiblemente detrás en un museo de gráfico ropa, pero en un museo de gráfico ropa, pero en un museo de gráfico ropa está muy recogida. Yo lo intento activar con la escogedeta y con la pintura, porque está muy guapo. En el que se mueve, remancha en el tiempo. Estos son los cambios donde estaréis a partir del video de los piratas humanistas, donde están los jugos metidos en este. Esos mismos detalles que los voy a ver en el video. Este y este. Ya hay más de dos más características. Todo el tiempo tiene una certeza. Y yo creo que la idea se enrique de la dualidad. De ahí hay elementos duales. En toda la naturaleza hay elementos duales. Tanto puede ser como el día o la noche. En la biblia del cielo o la tierra. El hombre, la mujer. La vida o la muerte. Estos personajes que son sin género. Tienen que ver con los estudios que viven al principio. Y están ejecutados de alguna manera. Así para que traté de ejecutar, como lo hice en realidad. Usando las dos manos. Que es como, normalmente, la actividad de trabajo. En occidente no lo he acostumbrado a trabajar con una sola mano. Pero aquí yo lo hice. Tengo que trabajar con dos manos a la vez. Ha sido una especie de danza. De manera que me permite los dos gestos de la mano. A la misma vez que en frente el cuadro. Me permitían ser así. Y dos tiempos de ecofísicos de un poco grado. Todas las oportunas. Tanto éste como las sobre camisas directamente con las manos. Son unos pequeños que traen, por ejemplo, los textos. Y si éstos que traen más ríos. Podría ser los padres. Está hecho un insecto. Todos estos generales. Están hechos directamente con las manos. Son dos camisas de lanzadores. Son dos camisas de un cuerpo en una línea enorme. Un tema de la madre. Que es un tema recurrente. Que lo vamos a ver en toda exposición. Siempre el tema de la madre embarazada. Lo vieron en el cuadro de la. De la dolorosa. Por tanto, es decir, que hay una mujer embarazada que está. Teniendo un metro de patria. O control. Sobre una fielia. Que se hace una león. Que su mujer está embarazada también. Y ese es como el encanto de la madre. Que puede controlar la localeza. esto tiene que ver con la cultura ser desde cierto yo paso mucho tiempo ahí y en esta comunidad son menos de mil individuos los seres que todavía se perdonan son descendientes de ciertas formas de la naturaleza de este caso de la matarraya o de la cultura ser de filo que es esta la escanita y en esta sala un poco hay un tema obvio que salta a la vista como un tema femenino todas las actitudes relativas a las mujeres a las mujeres públicas a las mujeres poder didácticas a las mujeres relativo a un nativo como los sugeridos obvios con Lilis la primera esposa de Adana que está después realizada la Biblia y una figura mitológica de la gente ser y se reconoce como en común unidad casi autémica si se puede decir como la cultura si es la fría esta pintura es de hecho un poco la visualización de un ejercicio de visualización que es una mujer hipotética visualiza su su casa deseada y la casa está en obra por eso tiene color cemento la casa no está construida ni siquiera existe pero ya está haciendo las proyecciones del peso solar de su deseo hacia cómo ella se vería en ese paso arquitectónico futuro en los distintos espacios sumando su balcón a la ventana por eso la pintura está hacha como si fuera el último frío que se le daba una cosa con cemento de su que se lo es el primer proyección de la máquina de ese grupo que hace la madre y la última fase en donde yo empecé a proletar el tío tradicionales de la pintura mamá y sobre todo es la famosa tía de Bogotá que es la pintura hecha con un lobo con un falco sobre los efectivos que he tenido por los hombres, una cultura muy especial de las obras que tienen, lo que tienen en la administración del capítulo. Entonces, porque aquí dice que los efectivos que nos vamos a hacer para introducir el informe para la financiera. Todos estos son producidos desde el centro de los productos que voy a llegar a Madrid en el caso. Son temas todos anteriores. De alguna manera, vamos con los materiales anteriores anteriores a los carreros de los temas de la revolución material. En este caso, son como temas patronales donde se ven unas familias de tractores como que consumen en un lugar para los otros. Son cálizas de órdenes de cepillas, son una especie de consorcio, que pueden subir por eso también. Este sería lo que físico hay en la cabeza. Y este es el frente de la camisa. Estos también tienen un estilo, y tienen incluso un espejo incorporado, pero además de los inquisi que vivieron en la pasada. Los inquisinos en el Norte, los inquisinos en el PSOE, los inquisinos en el PSOE, los ampliadores de todo lo que es el reto del hoyo. Esta es la idea de un poco también con la encuencia de los estilos. Tengo dos ejemplos que sirvieron un poco de inspiración para esta serie. En donde la geografía del patrón del burlado y del aplique sirvió un poco para conseguir esta pieza. Y yo le propuse hacer una especie de reto con la idea clásica que es una especie de dicotomía entre las pinturas geométricas abstractas y pinturas figurativas gestuales. Y hoy dice que es una simbiosis de las dos cosas. Hacer una pintura geométrico-gestual que a su vez fuera figurativa. Y hay temas que son, digamos, de tipo hométrico, por ejemplo, en este caso se llama algo de fe. Esta persona ya está sosteniendo esta forma como una especie de diamante, una gran pirámide, invertido, parado de apenas un punto. Y él con la fuerza y la voluntad de concentración lo está manteniendo aquí. Hay una unidad entre todos los cuadros, que parte a través de las nubes. Cuando el sur está señalando un poco la traslación de tiempo, desde el día a la tarde, las nubes pasando por encima. Segunda todos los cuadros. Esta realidad, entonces, es una realidad retañica, inventada por mí, es una realidad de una de las cosas que era la de la otra casa, que es una mujer que viene a ser ofrena. La realidad de abrazo, de un lugar de pie, que son dos casas. Y la mujer no ofreciendo lo que se ven en las ideas de este caso. De los senos que le salen. De los cuantos senos que le salen. Luz y agua corriente. Esta sala, la sujeta de medio de sesiones, una sala. Este lado de la sala, así que mismo, porque creo que es el tiempo sobre el tema, que está en el contexto y está marcado oro. De este lado, además, un tema que hay que recordar. Por el día de la naturaleza, es que es una comunidad de la asociación, que es una comunidad de la asociación, que es una comunidad de la asociación, que es una comunidad de la población. Y en este caso de la comunidad, se efectiva un producto de las mismas de esta ley, que es un instrumento de la asociación, que es una comunidad de la asociación. Y que es una comunidad de los elementos. Y que es una comunidad de la asociación de los eventos. Esto es el tema del reglado, que ya lohandamos nosotros. Nosotros estamos impregando la asociación con la asociación de los eventos subdireccionados, de los eventos, incluso de los eventos, de los eventos, una especie de historia, está haciendo un sombre, inventando un saludo que es시�ende, como una idea de que la misma es como presa, que normalmente me ha dado presa, decidió hacer el ente en azul, el ojo de los niños, el que se defiende. Y te reclamas escuchar la noche. Todo está hecho por si fuera objeto que se sale de cuadro, una especie de un vital que sale de venida de cuerpo a la tribuja. Este de aquí tiene que ver con la tradición de los votos mexicanos, donde yo partí de la idea de hacer un agradecimiento a ciertos santos y bienes de la cultura mexicana, muy conocidos del México, o algunos me han conocido de los que yo he hablado de un lugar donde se venía. Y a lo cual está impidiendo ciertas, le he estado pagando toda la agenda por cierto agradecimiento, con distintos comentarios, a veces poco irónicos, como los primeros de mí. Pero asumimos que el tema de los votos mexicanos, la unidad general del diseño de los votos está basada en la actitud de los vasos mayores, que siempre tienen un piso debajo. Y la figura se desarrolla, y me han decidido poner que se podría reciclar en estos vasos. Y en este modo de encaración, que al fin de la idea de cambiar el sentido de la perspectiva europea, en la perspectiva europea generalmente el punto de fuga está en el fondo, en las líneas, en parte de los lados hacia allá, y los ejemplos que están delante siempre son más grandes que los que están a la distancia. En la perspectiva europea, y hasta que hay una especie de proyección del temperito sobre esta figura, que sobretiene su alterero en un perro por otro lado de atrás. ... 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer adelante? Yo, hola, buen día Tengo dos preguntas ¿Qué significa México para un artista con mirada antropológica como usted? Y la otra es, ¿es su interés en los pueblos originarios? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Reivindicación, rescate? ¿Cuál sería la palabra de Cáceres? Reivindicación y rescate porque yo no lo supo no quiero ponerle de supermercado de dar cuenta o hacer aquel instituto que se llama Elgería que tiene que ver con eso pero a mí me interesa que esta tradición se mantenga de alguna manera yo estoy pagando el respeto debido a esta cultura que siempre me ha interesado y para mí México es la tierra de la convicción perfecta también además de pasar muchos tiempos he visitado muchas comunidades mantengo una relación entre estas personas desde muchos tiempos he visto voy a un lugar recurrentemente más de una vez donde he visto la familia de los niños que eran pequeños ahora ya son hombres y mujeres casadas entonces veo la evolución de estas comunidades veo los problemas que tienen veo la forma en que ellos se manifiestan la forma en que ellos se enfrentan a la realidad me parece interesantísimo y heroico la forma que mantiene su vida gracias alguna otra pregunta bueno pues muchísimas gracias por asistir al recorrido al medios por la exposición pues se ve bien vamos